El año 2015, el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca firmaron una resolución conjunta que creó la Estrategia Argentina para el Control de la Resistencia a los Antimicrobianos. En ese documento se vertieron todas las políticas que se necesitan implementar para controlar este problema que afecta tanto a animales como a humanos, por eso hablamos bajo el concepto de una salud. Y dentro de esas políticas se instauró el 21 de junio, el día que comienza el invierno, como el día de concientización sobre el uso de antimicrobianos, justamente porque con el comienzo del invierno y las bajas temperaturas empiezan a aparecer las enfermedades respiratorias, tanto en animales como en humanos, y el uso de antimicrobianos como consecuencia. Entonces se conmemora el día de concientización del uso de antimicrobianos para tener justamente ese cambio de actitud que necesitamos usar racionalmente los antimicrobianos para evitar la aparición o ocurrencia de la resistencia a los antimicrobianos. Usar racionalmente quiere decir no administrar medicamentos en general, pero vamos a enfocarnos particularmente en lo que son los antibióticos o antimicrobianos, no administrarlos sin la prescripción, en el caso de los animales de un veterinario, o en el caso de humanos de un médico, porque son estos los profesionales que pueden primero diagnosticar y determinar si realmente es necesario administrar este medicamento tan importante. Si los usamos innecesariamente en enfermedades que no lo requieren o con bacterias que sabemos no va a surtir efecto el tratamiento que estamos instaurando, estamos dando la posibilidad a los microorganismos de que generen resistencia a los antimicrobianos y a futuro ese medicamento ya no sirva más. A nivel concientización, desde el 2015 a la fecha, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación, CENASA viene trabajando en campañas de difusión, particularmente para esta fecha, y en el mes de noviembre, que es la semana internacional de uso responsable de antimicrobianos. El año pasado particularmente trabajamos mucho con redes sociales, Instagram y Face, a partir de las cuentas oficiales del organismo y del Ministerio de Salud de la Nación, apuntando en general a los consumidores, porque hemos trabajado mucho en el cambio de actitud de los profesionales, médicos, veterinarios, en el productor, pero necesitamos instaurar este tema en la comunidad, para que ese cambio actitudinal se traslade a un terreno más amplio y que sean los consumidores los que demanden alimentos seguros y hagan uso racional de estos medicamentos. Gracias. Gracias.